Esta es una rola Más o menos así va Digo la predicción de la destrucción del final Soy una representación A su volante y a ti Una simple asimilación De aquel tiempo y esa sensación Pero un día voló Y desde arriba me miró De que se sienten de todo el barrio esplénico Entonces que se sintió Como un pedo en el periférico Entonces que se sintió Como un pedo en el periférico Fue creciéndose en lo mal A los botones que sí son Superando al animal En el cuarto y quinto en sí son Como un pedo en sí son Religiones y esencias Me ha tolido por el ruido, en su interior, bien perdido Tan solo un disco rayado, a volumen muy histérico Sin saber para qué lado, como un perro Como un perro, el periférico Suela una representación, tan solo un arte de teatro Una simple asimilación, de que el tiempo y ese espacio Me ha tolido por el ruido, en su interior, bien perdido Tan solo un disco rayado, a volumen muy histérico Sin saber para qué lado, como un perro Como un perro, el periférico Muchas gracias a todos los percusiones El flaco, en el bajo, está Maritza Y su servidor Les damos las gracias y les agradecemos que hayan venido a escuchar Las historias del profeta de mi padre El señor Rodrigo González Que desde allá, arriba, desde donde estén En esa dimensión desconocida Nos ven y nos observan Orgullo, aquí de Tampico Yo siento bien chido estar aquí Muchas gracias Pues muchísimas gracias